La voz y emocionante llegada de Priscila tras superar el cáncer. Contra todos los pronósticos médicos, la pequeña de 6 años tuvo el alta y regresó a su casa. Una caravana le dio la bienvenida. Se vivieron momentos de gran emoción. Docentes, el gobierno propuso volver a negociar en paritaria. En el marco de la reunión con los cuatro gremios docentes de la provincia que se llevó a cabo este martes en la sede del Consejo General de Educación, Müller trasladó a los dirigentes la decisión del gobierno provincial de esperar una solicitud de aumento. Foco infeccioso. Foco infeccioso, líquidos cloacales inundan sector de la escuela Puerto Nuevo. El edificio fue inaugurado en marzo. Educación física se suspendió ayer y evaluamos una suspensión total de actividades porque los olores nauseabundos son insoportables, señalaron los directivos. Confuso episodio. Alquilaban un departamento y lo ofrecían por redes sociales. Una pareja que sería una de misiones alquilaba un departamento en un edificio de calle en Tres Pasos y lo ofrecía en internet por 41 mil pesos. La policía investiga el hecho. El inquilino se fugó y una mujer fue demorada. Liga profesional. El patronato visita a Racing y quiere prolongar la racha. El encuentro comenzará a las 21.30 con arbitraje de Leandro Rey Gilfer. Por otro lado, se conoció hoy que el rojí negro enfrentará a River por la Copa Argentina el 28 de este mes. La reserva venció 2 a 1 a la Academia. Priscila superó el cáncer y volvió a Tavosi. Una emocionante esperada. En este caso, así la recibieron en Tavosi, en su lugar, en donde ella nació. Y también allí es en donde toda su familia, los vecinos y familiares celebraron la recuperación tan pronta de esta niña. Bueno, ¿cómo describís este momento? No, no, tengo palabras para describir. No me salen las palabras. Finalmente estamos en casa. Gracias a Dios. No tenemos más palabras de agradecimiento a todos, a Dios y a la medicina y a los médicos, porque ellos lucharon a la par de piscinas. Todo el pueblo, mucha gente de todos lados se reunieron en oración, en oración por nuestra hija. Y hoy representamos gran parte de muchos chicos, muchos papás. No tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos hoy y eso es lo que queremos, aferrarnos a la vida, como lo hicimos con Priscila en el primer instante. Y agradecerle a todos y agradecerle a todos y decirle que le toque pasar que no le tenga miedo al cáncer, que no le tenga, que se aferre a la vida y a las oraciones, que se puede. Solamente es una batalla que entre todos tenemos que soportar. Gracias a otros papás que pasan por esta situación y que también tienen las esperanzas y los mismos objetivos que ustedes cumplieron. No, que no es fácil, pero no, nada imposible. También agradecerle a los patrones de mi esposo, que fueron los primeros que nos brindaron la mano, a los compañeros que nos ayudaron para poder estar allá, porque no sabíamos cómo era la situación, y a los médicos de Paraná, que ellos no dudaron cuando la vieron a Priscila en la situación de mandarla en busca de lo mejor, de una estabilidad. Cuando llegamos a Buenos Aires no le daban calidad de vida a Priscila, ya los tumores estaban muy avanzados, había parte de huesos de la columna que ya estaban tomados. Por eso nos aferramos a la fe, porque somos muy creyentes y sabemos que Dios hace grandes obras. Y no lo dudamos, dijimos, no es el diagnóstico que queremos para Priscila, y se lo entregamos a Dios y Él nos ayudó. Estas manitos que estuvieron juntas durante 11 meses y un poquito más, ¿no, Jessica? Muchas gracias, esto es lo más hermoso que nos puede pasar. Ella nos dijo, mami, papi, gracias por no dejarme. Cuando terminamos lo primero que dijo, soy libre. Yo me siento libre hoy y quería ir al río, a mirar el río, y dijo, ya soy libre. Y lo más hermoso que ella nos dijo, mami, le agradezco a Dios que nunca ustedes me dejaron. Y eso es lo más hermoso, porque con seis añitos que ella se exprese de esa forma, es maravilloso. Y eso es lo más hermoso, porque con seis añitos que ella se exprese de esa forma, es maravilloso. Los vecinos se concentraron desde muy temprano en la localidad de Tavosi, y se vivieron momentos de muchísima emoción cuando llegó Priscila, esto decían los vecinos. ¡Priscila! 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 Sí, la verdad que sí, una gente que, o sea, que se conocemos de siempre de acá, la verdad que sí. ¿Qué significa para ustedes toda esta lucha y hoy que la llegada de Priscila? Y mucho, para el pueblo, digamos, una familia que se conoce de siempre, digamos. Una emoción grande, uno que es padre y madre, le entiende mucho y muy contento todo el pueblo, lo demostró el pueblo, digamos. ¿Qué le dirías a Priscila? Que es una gran guerrera, una gran guerrera, un ejemplo para todo, digamos. Hay que luchar hasta el final siempre. Y eso es para nosotros que llegara a Priscila, era nuestra bendición. Así que, ella no representa solamente, como decimos, nuestra familia representa a todos los que quedaron allá y a los que iniciaron. ¿Alguna apreciación de este día para ustedes? Muy emocionante. La verdad que sí. La verdad, muy emocionante. ¿Cómo toman este día para ustedes, no? ¿Cómo lo viven? No, no te lo sé. Desde el día cero se la acompañó, siempre. Y la verdad que verla llegar a casa es magnífico. Realmente está en su casa. ¿Y la convocatoria? ¿La gente de Tabase? Y se organizó así, se empezó a pasar estado y que se espera Pris y a las tres, y a las tres estábamos todos allá. No queda nada. ¿Qué le dirías a esta hermosa familia? Que la verdad que los admiro. Muchísima fuerza tienen. Mucha fuerza. Gracias. No, gracias. Bueno, una apreciación de este día para ustedes. Y nada, estamos muy, muy emocionados. Compañeros de trabajo y la niña alumna de nosotros. Así que desde lo humano, nada. No, nos cuesta. Hubo momentos difíciles, ¿no? Imagino. Y siempre acompañando a la familia. Sí, siempre acompañando. Desde nosotros, desde la escuela, ella, desde allá, siempre en contacto. La verdad que sin palabras. Eso es lo que veníamos diciendo. Que es algo como que nos parece que no lo vivimos porque es algo muy, no sé, sin saber explicar. Porque vemos la mano de Dios, pero también los médicos, la familia, los papás, que siempre la mamá decía, es la voluntad de Dios, ella va a salir adelante y si no, será aceptado. Como vecina, sin palabras, la fe, la medicina y ella una guerrera, una emoción muy grande. Es así, realmente se aferraron a la vida y esto da algo como para decirte positivo de que en realidad la fe mueve montaña y hay que creer en Dios y acá está la prueba, ¿no? Es una de las pruebas. Realmente una gran guerrera, como dice el cartel. Una fortaleza increíble. Solamente eso. Y felices, por supuesto. Ciclista está preparando una fiesta para recaudar fondos y vamos a conocer más detalles desde el móvil. Allí se encuentra Leo Carlini. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Sábado a la noche está previsto, bueno, los detalles los vamos a conocer obviamente con los protagonistas. Está aquí Fabián Befani, el vicepresidente del Club Ciclista y también Gabriela Vitor, que, bueno, es parte de la subcomisión de esta disciplina. ¿En qué respecto de esta fiesta? ¿Qué están pensando justamente que han programado? La verdad que la programación, la diagramación y la ejecución está a cargo de los señores, el grupo de referentes de nuestro Vázquez, de nuestro querido Vázquez, que se arrimó a la comisión directiva y nos dijo, queremos enchapar el nuevo gimnasio, que es el espacio que está a nuestra espalda del camarógrafo y es el nuevo proyecto que tenemos para ampliar nuestra disciplina. Por lo tanto, se viene la gran fiesta con una gran cantidad de entradas vendidas ya y esperamos con ansias de lograr un propósito fundamentalmente de diversión, de traer a la gente al club como una actividad social y después lo segundo es recaudar para lograr esos fines. Y si no, tendremos que volver a repetir la fiesta como Dios manda. La fiesta enchapada, ¿no?, que tiene esta finalidad, es justamente una cancha nueva. Exactamente. Hacer nuestro segundo gimnasio, las actividades nos vienen apretando, no tenemos más disponibilidad de las que en horarios y no podemos crecer más. Entonces necesitamos espacios, necesitamos espacios adecuados a lo que hoy el deporte nos está exigiendo y, por lo tanto, vamos por más. Gracias. Gabriel, hay una programación, recién lo adelantaba Fabián, ¿no? ¿De qué se trata justamente? Buenas noches. Bueno, la programación empieza, digamos, empezamos a recibir la gente a partir de las 22 horas. Vamos a tener un patio de comida con dos food track que va a estar en la cancha que vamos a futuro techar con mesitas para que puedan compartir entre amigos o familias. Y, bueno, y después vamos a tener ya el evento dentro de la cancha techada nuestra, donde el Gordo Bande y Carlos Oliveira nos van a brindar la música de los 80, 90 y 2000. Así que los esperamos a todos, no solo los de esa época, sino a todos los que siguen de ese año 2000 para que vengan a pasar una buena noche con un buen objetivo benéfico que es poder techar la cancha de afuera, que no solamente va a servir para nuestro club, sino que también vamos a poder brindarle la posibilidad a otros clubes que puedan entrenar en nuestro club. Que por ahí pasa, que alquilan canchas de colegio o demás, nosotros también vamos a poder dar esa posibilidad. Así que los esperamos, la entrada sale mil pesos hasta el viernes y a partir del viernes en la entrada va a salir mil quinientos. La pueden adquirir acá en el club, la pueden adquirir en Bisonic, en Gabri Mauro, en Casa Movio, en la 97.5 en la zona. Así que los esperamos a todos. Vengan con amigos, con amigas, va a haber mujeres, va a haber varones, vamos a estar para divertirnos y sobre todo pasar un buen momento en familia y bueno, y darle la posibilidad a esta generación que por ahí no tenemos para salir, encontrarnos en el Club Ciclista, un lugar que realmente lo vamos a condicionar para que disfruten hasta las 6 de la mañana, el que aguante, para este fin que es techar nuestra cancha de afuera. Bueno, está hecha la propuesta y por supuesto la invitación, como decíamos, para el próximo sábado a partir de las 10 de la noche y por supuesto con un fin benéfico como lo adelantaban los protagonistas. Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo grande. Hasta luego. Siete minutos faltan para llegar a las 9 de la noche. 17 grados la temperatura en este momento. Hacemos la primera pausa. Ya venimos. ¿Querés renovar tu casa? Balbi te da la posibilidad. En septiembre, venta especial de blanco. Con súper ofertas en sábanas, toallas, toallones, cortinas, frazadas, acolchados y mucho más. Aprovechá este mes y equipá tu casa en 3 y 6 cuotas sin interés. Vení. Estamos en horario corrido de 9 a 20 horas. Balbi. Siempre le da más. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino. Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar Barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Compromiso Federal. ¿Estás sacando todo el provecho a tu internet? Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión. Escanea el código QR y accede al mejor plan de internet con un descuento imperdible. El futuro es hoy. Conectate al futuro con GigaRed. InfoCiudad. Esfuerzo compartido. Se pavimentan calles en barrio Amaneceres del Seminario. Una demanda de los vecinos desde hace muchos años. Programa Separá. Continúa la separación de residuos en el macrocentro y la difusión en escuelas y domicilios. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Municipalidad de Paraná. Estela Díaz de Vivar con una nueva función del ciclo en Mujeradas. Estela, adelante. Que comenzó. Muchísimas gracias Eliana y Sebastián. Un gran saludo para ustedes. Que comenzó en el mes de septiembre el segundo ciclo. Como muy bien indicás, Eliana, Casa de la Cultura. Y estas chicas que, bueno, no paran de recibirnos. Nos han hecho una bendición con esta ruda. Y el perfume es tremendo. A ver, me muestra. Ay, estoy muy bien. Porque a pesar de que hoy es martes 13, está llena la Casa de la Cultura. Llena. Divino. Hoy tenemos a las serenatistas con nosotros. Emis Ersofio, Fer Álvarez. Alucinante lo de hoy. Están en trance las chicas porque no quisieron salir del camarín. Así que algo está pasando. Alta meditación. Minutos de descuento. Las chicas en alto nervio. Sí, estamos en breve. Ya pasamos. Ya arranca. Ya arranca. Así que hay que estar preparadas. Bueno, Meme, el público está ahora minutos previos haciendo patio. Sí, tenemos a la DIT comidas en el patio. Una comida exquisita. Todos los martes a partir de las 8 y media está la DIT ahí firme. Y después a las 9 pasamos a sala y ven un espectáculo diferente todos los martes. De septiembre y octubre. Muy bien. Así que agenda completa. Sí, completísima. Música y Teatro de Mujeres y Disidencias. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y por habernos cortado la mala racha con semejante rámito de ruda. Bueno, Eliana, Sebastián, atención porque estamos con Frankenstein. Sí, buenas noches. Bueno, yo soy Frankenstein de Martes 13. Estamos acá en el ciclo en Mujeradas. La segunda noche de esta segunda temporada. Las chicas hoy, las señoritas, están ofreciendo su disco también. Así que para la gente en la casa después las puede contactar a las redes si las quiere escuchar y si hoy se lo perdió. Pero bueno, si se lo perdió el martes que viene, vuelve. ¿Hay alternativa? Y hay teatro el martes que viene, porque hacemos uno de música, uno de teatro. Y esta, vagones transportan humo. Así que, invitadísimos. Bueno, que estén. Tengo detrás mío... A ver, ¿qué significa? Ilustra pasión, ilustra esperanza, ilustra ilusión. Mi esperanza, mi esperanza de casarme. ¿No se pierde? No se pierde. Hoy es martes 13, dice, no te cases ni te embarques, yo por eso estoy. Mirá, porque yo me quiero casar. Yo me quiero casar y bueno, vamos a ver si consigo algo hoy entre el público. Las chicas de Mujeradas, atención Sebastián y Eliano, se quieren casar. Bueno, que tengan muchísima suerte. Adelante. Gracias Estela, hasta luego. Títulos. Paritaria de estatales. El gobierno propuso mejorar la última oferta y subir las asignaciones. Se trata de un incremento de 18% con los haberes de septiembre, que se sumaría el 4% otorgado con los haberes de agosto. Además, se sumará un aumento del 29% en las asignaciones familiares. Aeropuerto de Paraná licitan obras para ampliar su utilidad a 20 años. El gobernador Gustavo Burdet, junto al intendente Adambal, se reunieron con autoridades nacionales y anunciaron la reconstrucción de la pista, un nuevo sistema de balizamiento y otras obras en el aeropuerto de Paraná. Arte, cantante Rubén Cuestas, ilustró con dibujo sus canciones. Antes de chiflador usé lápiz, expresó el cantante Ailonce al detallar que los dibujos realizados se van a exponer en un show que realizará en Gualeguaychú el próximo sábado. Las canciones me inspiran, aseguró cuestas. Denuncian que intentaron robarles a mano armada en calle Brown de Paraná. En un puesto frente a la placita, sus propietarios aseguraron que fueron abordados por dos personas que intentaron robarles prendas. Se trenzaron en lucha y uno de los propietarios del comercio terminó hospitalizado. Región Centro, se realizó la apertura de los Juegos Universitarios. Más de 1.500 estudiantes participan de los Juegos Universitarios Argentinos. En la tarde de hoy se realizó el acto de apertura en El Plumazo. Las competencias se extienden hasta el 15 de septiembre. Desde hace una semana funciona el dispositivo fotoradar cerca de Febre desde lo que es la Dirección de Prevención Vial de la Policía. Indicaron que una multa por alta velocidad en las rutas puede superar los 44.000 pesos. Juntamente con la habilitación del cinemómetro que se encuentra acá en el kilómetro 10.5 de la Ruta Nacional 11, esta es a la altura de Oro Verde, también se puso en funcionamiento un cinemómetro en Ruta Provincial 26, esto es a la altura de la localidad de Gobernador Febre. La finalidad del cinemómetro, ni más ni menos, es fiscalizar las velocidades máximas, en este caso más de 110 kilómetros sobre hora. ¿Está señalizado, decía usted? Está debidamente señalizado, se llevaron adelante todos los requisitos previos para la habilitación de este cinemómetro y hago un paralelismo con el dioro verde porque se habilitaron al mismo tiempo, es decir, todas las autorizaciones de las autoridades respectivas en lo que respecta a Vida Provincial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INDI, como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la habilitación del dispositivo en sí, y posteriormente la debida señalización, tal como reza el decreto 261. ¿Cómo trabaja esto? ¿Notifican al infractor ahí en el lugar? ¿Le llega la notificación a su domicilio? Las dos formas son viables, están plenamente plasmadas en el decreto 261 barra 18 y establece que puede ser dentro del radio de los 10 kilómetros o en el mismo domicilio del infractor. ¿Ya se han labrado multas desde que está ubicado este radar? No, no, no. De reciente habilitación, lleva más o menos una semana. Bueno, una de las notificaciones principales que tiene la policía es el exceso de velocidad, ¿no? El exceso de velocidad es una falta muy común y que preocupa. Estamos plenamente convencidos que el exceso de velocidad es un gran atentador contra la seguridad vial. ¿Cuánto sale hoy una multa por un exceso de velocidad? Depende netamente del Poder Ejecutivo. El mismo decreto 261 barra 18 establece cuánto es el monto de una infracción de tránsito por exceso de velocidad entre el menor precio de Nasta Super en la jurisdicción, que actualmente está en 142,30. Si lo multiplicamos por 300, asciende a algo más de 44 mil pesos. Que obviamente si el supuesto infractor, y digo supuesto porque el sistema de la doble intensidad es constitucional, se puede recurrir ante la autoridad. La actuación de la policía, en este caso el acto estatal que va a emanar de la fiscalización del exceso de velocidad, puede ser recurrida. Pero si el infractor quisiera, reconoce la falta, puede hacerlo de manera voluntaria, lo cual se disminuye al 50%. Todo esto en virtud del artículo 85 de la ley de tránsito. Comisario, ¿muchas de las multas se apelan en la provincia? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa después? Sí, se lleva adelante el proceso respectivo. Los medios de impugnación ante la División Asesoría Letrada, de la Dirección de Prevención y Ciudad Vial, y una vez tratado el recurso, se notifica al infractor sobre el mismo, si resultó favorable o no, tras lo cual se lo notifica. Obviamente, a través de un medio de impugnación, el proceso administrativo tiene efecto suspensivo, es decir, no va a avanzar la gestión de la multa hasta tanto se resuelve esa situación. El gobierno de la provincia ofreció un 18% de aumento en los salarios con los haberes de septiembre en el marco de la reunión paritaria. Además, incluyó un incremento del 29% en las asignaciones familiares. Los gremios estatales, tanto ATE como UPCN, indicaron que van a evaluar la propuesta en un plenario y se van a volver a reunir el próximo jueves. Paritaria totalmente diferente. Hoy el gobierno, creo, escuchó el mensaje de los trabajadores y trajo una propuesta diferente, fundamentalmente, en cuanto al porcentaje de incremento salarial para septiembre, pero también en cuanto a la modificación de los montos de las asignaciones familiares. UPCN pidió rediscutir algunos temas y que haya en estas horas reuniones con el Ministerio de Economía, por la cual hay un cuarto intermedio y vamos a volver a reunirnos el día jueves. Entre las cuestiones que se plantearon es mejorar aún más ese porcentaje para llegar, si es posible, al 20% para septiembre. Después, deberemos discutir mes a mes, porque el escenario económico indica que necesitamos hacerlo con esta metodología. Pero también, en cuanto a las asignaciones familiares, todavía nos falta un tramo considerar, si lo comparamos con los montos que se pagan en Nación, adelantar el proceso de discusión de recategorizaciones y también hablar de contratos de obras que todavía no está claro cuál va a ser el incremento y cuál va a ser la situación respecto del pedido de regularización. Sí, hubo un avance, hubo una propuesta que nosotros consideramos como un avance positivo por parte del Gobierno, si bien no alcanza, es cierto, todavía no alcanza para lo que nosotros pretendemos o la propuesta integral que habíamos hecho fundamentalmente en el salario y en los otros puntos, pero el Gobierno quedó en considerar, en mañana miércoles trabajar, nosotros convocar al plenar de secretarios generales y consejos directivos provinciales, el ofrecimiento es del 18% para el mes de septiembre, sumado los 4 puntos del mes de agosto serían a 22. estamos muy cerca, lo que le pedimos al Gobierno que haga otra propuesta para llegar, pasamos a un cuarto intermedio para el día jueves 11 de la mañana y nosotros mañana lo vamos a estar evaluando en plenario secretario general a las 10 de la mañana, comisión directiva 8 de la mañana, para venir el jueves con las definiciones de cada uno de los trabajadores y trabajadores de la provincia de Entre Ríos. En el día de hoy el gremio también se reunió con los gremios docentes en instantes, vamos a tener todos los detalles. El cantante Rubén Cuestas ilustró todas sus canciones, estuvimos charlando con él y contó, confesó que antes de ser chiflador también usaba el lápiz y decidió ilustrar todas sus canciones. Eran expuestas en una muestra el próximo sábado en Gualeguaychú. De chiflador, manejé el lápiz, el dibujo, la tinta china y muy poco el óleo. Me gusta porque le siento más sabor a la tinta china y al lápiz. El lápiz me brinda otra cosa. ¿Desde cuándo dibuja? Antes de chiflar. Antes de chiflar. Sí, sí, yo fui a la escuela de artes visuales donde tenía unos profesores muy destacados. ¿Quién? La profesora Amanda Mayor, Linares Cardoso, Celia Schneider. Eran las profesoras del momento, de la materia que había, ¿no? Y Linares Cardoso por supuesto, Historia del Arte y Dibujo. Tamaños profesores pero también que alumnos. Ah, no, pero había muchos alumnos, ¿no? Yo fui porque a los 14 años quise trabajar. Mi papá era el gerente de Tonso. Y a mí me dijo, dame plata, me da vergüenza. Entonces yo quise ganarme la plata trabajando. ¿Y su primer trabajo estuvo relacionado con eso, con el dibujo? No, no, mi papá era el gerente de Tonso, yo fui cadete de Tonso. Con el gordo Riberger. Bueno, pero yo era un cadete pobre, era sin bicicleta. ¿Sin bicicleta? ¿Caminando? Ah, pata. Ajá. A pata. Y después había otros cadetes con bicicleta que eran los que iban más lejos. ¿Y cuándo se cuela la música en su vida? La música, la sangre. Mi papá tocaba el acordeón, mi abuelo Rusi tocaba el acordeón. Y bueno, o sea que lo llevo adentro. Lo llevamos con mi hermano. Claro. Y en esa intensidad y en el espíritu de la música, hoy se concreta también en el papel. Recién compartíamos, y seguramente la gente en la casa también, algo que es muy, pero muy representativo suyo, que son las aves. ¿Ha empezado a dibujar? Y sí, por supuesto. Pero en medio lo culpable es Lautaro. ¿Por qué? Y porque quiere hacer un espectáculo ahora en Guadalhuaychú. Y papá dibujate pájaro y dibujate acá, y ahora hay esta canción. Y bueno, ladrillero de Sauceluna. Y bueno, y tuve que ilustrarla porque no sé lo que va a ser. No sabe lo que va a ser. No, no, yo sé que va a haber más de 20 personas en escena. Eso sí sé. ¿Y qué es lo que más le gustó dibujar? ¿Cuál de todas sus canciones? No hay preferencia. Uno lo dibuja lo que siente. O sea, se inspira en el tema. Cortes de primerísima calidad, embutidos especiales y productos para vegetarianos y celíacos. Todo lo podés encontrar en Almacén para el Asado, Chano María, en Perón y Urquiza. Con promociones especiales y productos envasados al vacío, condimentados listos para la parrilla o para el horno. Asado de costillas, 1.149 pesos el kilo. Y durante el mes de septiembre, 35% de descuento todos los sábados con tarjeta del Banco Nación para los comercios de barrio. Almacén para el Asado, Chano María, en Perón y Urquiza. En el marco de la reunión paritaria que llevaron adelante el gobierno y los gremios docentes, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, indicó que les acercó una propuesta a los gremios docentes, particularmente a ACMER, el gremio mayoritario de los docentes estatales de la provincia de Entre Ríos, para que acerquen una oferta al gobierno provincial. Esto decía el término de la reunión, el presidente del Consejo General de Educación y el secretario general de ACMER, Marcelo Pagán. No hay propuesta, lo que hay por parte del Consejo General de Educación es un planteo de que los sindicatos docentes presentes en este ámbito y paritarios en el caso de ACMER, en un próximo encuentro, expresemos claramente cuál es la propuesta salarial que entendemos los trabajadores de salida. Por eso nosotros habíamos convocado previamente un congreso en Villaguay y allí serán nuestros compañeros y compañeras, con el previo debate en las escuelas, quienes nos dirán si efectivamente se concluye una propuesta o los compañeros entienden que esta dilación debe haber como respuesta un plan de acción. Bueno, como no hay propuesta, claramente veníamos a buscar esa propuesta que no existe. Lo que existe es un planteo de decir, bueno, en función de que no nos estamos poniendo de acuerdo, que seamos los trabajadores representados en los sindicatos, los que expresemos una propuesta de salida, que entendemos que es de salida. Así que será ese trabajo el que deberemos realizar. O bien, insisto, porque los compañeros y compañeras de las escuelas, por supuesto, discuten y debaten a absoluta libertad, elijan por ahí otro camino y no el de construir la propuesta. La instancia de paritaria había quedado suspendida, digamos, luego del rechazo de la última oferta que habíamos realizado el 1 de septiembre pasado en la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, como lo viene señalando el Gobernador, la voluntad del Gobierno está presente de sostener esta instancia de diálogo, de valorar esta instancia de diálogo paritario. Bueno, por lo tanto, solicitamos al Secretario de Trabajo la reapertura y hoy nos reunimos con los gremios docentes. Lo que nosotros trasladamos en esta instancia fue solicitarles que por la vía administrativa nos acerquen qué es lo que solicitan ellos a través de la consulta a las bases docentes para que eso sea evaluado por parte del Gobierno Provincial, por parte nuestra y obviamente del Ministerio de Economía, y en una próxima instancia paritaria trasladarle la aceptación o la posibilidad de dar una respuesta a esa demanda que nos trasladen los docentes. Lo que queremos es llegar a una solución, no dilatar los tiempos, por eso consideramos que esta es un mecanismo, en realidad una metodología que nos va a permitir de manera más práctica saber justamente, frente a los anteriores rechazos de las propuestas que hemos traído por parte del Gobierno, cuáles son las orientaciones que reciben por parte de los docentes de la provincia. Bien, el día de hoy se conoció que habrá obras de reconstrucción en la pista del aeropuerto de Paraná y también se implementará un nuevo sistema de balizamiento, fueron anuncios que se realizaron con la presencia del Gobernador Gustavo Bordet, el Intendente Adambal, y también presencia de autoridades nacionales. Estamos aquí reunidos en Ornac por las obras que se van a realizar en el aeropuerto de Paraná, son obras realmente muy significativas, con una inversión muy importante que le va a dar una proyección al aeropuerto de Paraná por 20 años más de vida útil, esto es poner nueva la pista, cambiar todo el sistema de balizamiento por uno mucho más moderno, y el hecho de poder trabajar en conjunto hace que, programando en el tiempo, evitemos por un lado contratiempos mientras duren las obras, que serán nada más que de mayo a agosto del año que viene, y que esto también posibilite que en el futuro el aeropuerto pueda seguir teniendo una trazabilidad de funcionamiento como lo viene haciendo, y que resulta muy importante para la provincia de Entre Ríos. En ese tiempo que duran las obras, estuvimos conversando con Aerolíneas Argentinas y seguiremos las tratativas para que se pueda incrementar la frecuencia de vuelo a Santa Fe, cuestión de que puedan atenderse los requerimientos de muchos vecinos y vecinas para poder utilizar el aeropuerto, pero agradecerle a Orna, a su titular, a su equipo, el hecho de poder llevar adelante esta obra, que realmente es muy importante y con montos realmente muy significativos, que repito, hacen que en Entre Ríos, en Paraná, se pueda tener un aeropuerto con perspectivas para 20 años más en el futuro. Básicamente la obra comprende la pista, las calles de rodaje, las plataformas, todo eso implica una obra de una gran envergadura, estamos hablando de un monto de 4.200 millones, más o menos, calculados a julio de este año. Además, el sistema de balizamiento, que va coordinadamente con la obra de la pista, requiere equipamiento e instalación. Esa licitación también está en el orden de unos 700 millones de pesos, también calculados en, más o menos, estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos que vamos a invertir en Paraná, una obra de una gran importancia. Bueno, es una obra muy importante, por eso quiero agradecer al titular de Orna y a nuestro gobernador por priorizar esta inversión en el aeropuerto. La ciudad de Paraná va a estar a la altura de las grandes ciudades del país con esta obra. Además de ser una obra que va a brindar mucha seguridad, también nos va a permitir recibir aviones de gran porte, eso va a generar en el futuro mayor perspectiva para la integración regional y con otras localidades del país. Y bueno, nosotros todo este tipo de infraestructura la vemos también con una visión productiva. ¿Por qué? Para nosotros es importante tener un aeropuerto en estas condiciones. Venimos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional y con el sector privado, consolidando nuestra ciudad como una ciudad de gran destino turístico. Por lo tanto, tener un aeropuerto en condiciones es fundamental. 14 grados, 8 décimas la temperatura en este momento, Paraná. ¿Vamos a hacer una nueva pausa? Ya venimos. Con Fleming y Martolio, junto a Pirelli y Prometeón, seguimos construyendo caminos seguros para las próximas generaciones. 50 toneladas de neumático en desuso, entregadas en Córdoba para su destino final. Y vamos por más. Fleming y Martolio, con Pirelli y Prometeón. Sustentabilidad dentro y fuera del camino. Sigamos rodando juntos. ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 55 mil pesos en el momento. Jubilados de la provincia sin límites de edad. Empleados públicos, provinciales y municipales. Hacé tu trámite por WhatsApp al 343 15 64 53 23 7. Asociación Mutual Hogar Latino. Tu respaldo económico. Unimos los puertos y la producción para el desarrollo de Entre Ríos. Porque invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica. Así somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Hacemos la provincia que queremos. Hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, Casino Goya. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Red Confiar, empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros, con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Hacemos de tu casa un hogar confortable, protegiendo tus ambientes del frío y de la humedad. Tauroc, líderes en cielorrasos y revestimientos. Parque Industrial Paraná. Somos ambiente. Conservarlo es cuidar el futuro. Sumamos nuevas áreas naturales protegidas. Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques. Trabajamos para conservar el ecosistema y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable. Con vos, Hacemos Futuro. Gobierno de Entre Ríos. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churruarín 23. Paraná. Paraná. Y nos vamos hasta la vieja usina porque se está realizando la presentación de un concurso de freestyle. Así se dice. Está bien, está mal. Allí está Leo Carlini. Contame adelante. Exactamente, Eli. Freestyle. Tal cual lo dijiste, es este movimiento. Y vamos a hablar con Ile Almirón, que es justamente la referente de este movimiento freestyle en la provincia de Entre Ríos. Y una competencia más que significativa. Gracias, Ile. Bueno, gracias a vos. Y por supuesto, gracias al canal y a toda la audiencia por poder escucharnos y poder llevar también nuestros mensajes a sus hogares. Que es un poco la idea. Bueno, estamos haciendo esta apertura, a este lanzamiento con la idea de poder presentar todo lo que tiene que ver con las bases y condiciones de una competencia federal que tiene tres instancias. Bueno, por un lado, la instancia local, donde se va a llevar en diferentes departamentos de la provincia. Luego llevamos, esto va a ser durante el mes de septiembre y octubre. Luego vamos a una instancia provincial que va a ser fines de octubre, principio de noviembre. Y luego nos representarán en la instancia nacional en Buenos Aires, que se va a hacer a mediados de noviembre. Un poco el objetivo es, claramente, poder incluir en este circuito de competencia, una competencia cuidada y desde el respeto, ¿no?, la mayor cantidad y diversidad de freestyler posible. Esa es un poco la idea. Bueno, veía gente, ¿no?, de distintos lugares, de la provincia, pero también de la provincia vecina de Santa Fe. Sí, tal cual, así es. Bueno, muchos por ahí quienes siguen el género sabrán que es increíble la mística que se genera, digamos, con el género de freestyle. Y claramente, bueno, hay provincias vecinas que siempre se van enterando de competencias, se van pasando la data, se van compartiendo y se genera como esta cuestión de hermandad que es algo hermoso. Yo no hago freestyle, soy trabajadora de la cultura, soy hacedora cultural, soy comunicadora popular, soy de las organizaciones populares y estamos en la barriada un poco empujando, ¿no?, dando respuesta a esta demanda que se viene generando en los barrios. Bueno, hoy comenzó 8 de la noche y se extiende hasta cuándo? Hasta las 10.11, 10.11 de la noche más o menos, seguramente hasta las 11 estaremos acá porque recién está por comenzar el show. Básicamente en esta primera instancia lo que hicimos fue, bueno, contar un poco acerca del objetivo, las expectativas y motivar a toda la pivada para que se pueda sumar y ser parte. Bueno, hablando de, justamente, freestyle, lo tenemos a Crane, que vino de Santa Fe y viniste a participar, ¿no? Te vas a sumar. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 21 años, hace más o menos 7 años que rapeo en la ciudad de Santa Fe. Me crié más o menos a base de compes manijas, como nosotros los rapeos le decimos, que son compes nocturnas, en donde no se ganaba nada. Eran 16 competidores y, nada, me influencié mucho de artistas de allá, como de acá, y actualmente estoy haciendo música trap, que es otro género aparte de rap, y de acá en freestyle y, nada. ¿Animás a improvisar algo, a decirnos algo sobre esta competencia? Oiga que sí, yo. Me vengo desde Santa Fe y ni siquiera sé qué competencia es. Y estoy en el once, hablando en el micrófono, y te juro que siento el mundo al revés, como si tuviera el aire por arriba y me sople el viento en los pies. Yo sé que cuando hago freestyle, por encima se me quita el estrés. Rima tras rima, la Argentina demuestra cuál es mi fluidez. Mi ciudad natal es Santa Fe, tengo 21 y raparé hasta los 23, o hasta los 33, o hasta donde me dé la edad, porque sé muy bien que la muerte todavía no aguantará mi verdad. Ok. Muchas gracias. Sí, Crane, ¿eh? Viene desde Santa Fe. Muchísimas gracias. Se suma a esta competencia que lo contaba recién Ile. Lo contaba, no va a continuar hasta las 11 de la noche aproximadamente y en otras instancias que seguirán dándose, obviamente, aquí en la capital provincia. Buena propuesta. Gracias, Leo. Hasta luego. Gracias, Leo. Ahora vamos a compartir las formaciones porque en minutos nada más juega Patronato ante Racing en Avellaneda con la obligación de sumar para tratar de permanecer en la máxima categoría. No pudieron ganar Huracán esta noche tampoco Godoy Cruz, los que están arriba. ¿Qué va a pasar con los que están abajo? Con la tabla de los promedios. Altamirano, Lozano, Mosevic, Quintana, Krupsky, Acevedo, Leis, Valdés Chamorro, Medina, Herrera y Axel Rodríguez. Rodríguez que ingresa en la formación dirigida por Facundo Saba con respecto al equipo que viene de ganarle en la última presentación a Platense. 1 a 0 porque Stigarribia fue expulsado. Vamos a ver ahora cómo forma la academia Racing de Avellaneda allí en el cilindro con varias modificaciones teniendo en cuenta lo que sucedió en el último partido ante Estudiantes de la Plata donde el técnico Fernando Gago no podrá contar con prácticamente todo el medio campo y además hubo algunos inconvenientes durante la semana que impiden que el equipo dirigido por Fernando Gago tenga en su plantel por ejemplo a Lolo y al jugador Cardona. Vamos ahora a compartir el sorteo nocturno de la Tómbola Provincial para eso nos vamos hasta la sala de sorteos. Allí tenemos un equipo trabajando como todas las noches para conocer los 20 de pizarra. Estela, adelante. Muchísimas gracias Sebastián. La escribana Roxana Langui nos confirma el primer lugar de ubicación de la Tómbola Nocturna que corresponde al día de hoy, martes 13 de septiembre. ¿Cómo le va, escribana? Buenas noches para usted. ¿Cómo está? Hola Estela, muy buenas noches. Muy buenas noches Sebastián. Confirmo que el primer premio de la Tómbola Nocturna corresponde al número 2084-2084. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera entonces Sebastián lo confirma. La escribana Roxana Langui, atención, primer lugar de ubicación en esta noche de martes corresponde al número 2084. Segundo premio, 0.640. Tercero, 8.857. Cuarto premio, 8.931. Quinto lugar de ubicación, 3.612. Sexto, 3.891. Séptimo, 9.574. Octavo, 5.350. Noveno, 2.355. Y décimo, 5.711. Décimo primer lugar de ubicación, 7.204. Décimo segundo, 5.804. Décimo tercero, 4.202. Décimo cuarto, 4.357. Décimo quinto, 1.457. Décimo sexto premio, 0.585. Décimo séptimo, 8.670. Décimo octavo, 9.028. Décimo noveno, 6.306. Y vigésimo, 9.482. Reiteramos, primer premio en esta noche de martes corresponde al número 2084. 2084. Tómbola, tómbola, tómbola. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bet.ar Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tombola.bet.ar de Jafas. La voz y emocionante llegada de Priscila tras superar el cáncer. Contra todos los pronósticos, la pequeña de 6 años tuvo el alta y regresó a su casa. Una caravana le dio la bienvenida, se vivieron momentos de gran emoción. Docentes, el gobierno propuso volver a negociar en paritaria. En el marco de la reunión con los cuatro gremios docentes de la provincia que se llevó a cabo este martes en la sede del Consejo General de Educación, Müller trasladó a los dirigentes la decisión del gobierno provincial de esperar una solicitud de aumento. Foco infeccioso, líquidos cloacales inundan sector de la Escuela del Puerto Nuevo. El edificio fue inaugurado en marzo. Educación física se suspendió ayer y evaluamos una suspensión total de actividades porque los olores nauseabundos son insoportables. Dijeron directivos. Confuso hecho, alquilaban un departamento y lo ofrecían por redes sociales. Una pareja que sería oriunda de misiones alquilaba un departamento en un edificio de calle en tres pasos y lo ofrecía en internet por 41 mil pesos. La policía investiga el hecho. El inquilino se fugó y una mujer fue demorada. Liga profesional, el patronato visita Racing en Avellaneda y quiere prolongar la racha. Una modificación confirmado del equipo de Facundo Saba, que ya juega en Avellaneda y va por la primera victoria ante la Academia. Una pareja aparentemente oriunda de misiones alquilaba temporalmente un departamento en el edificio ubicado en Andrés Pasos, entre La Rioja y Salta. Parece que la sub alquilaba por internet. Cuando el dueño del departamento advierte de la situación, hace la denuncia. En el día de hoy quisieron escaparse. Una de las personas ingresó a la vivienda de una vecina en la planta baja y se fugó por detrás del departamento, escapando por el Club Olimpia. Lo que ocurrió en un edificio en calle Andrés Pasos, entre Salta y La Rioja, en el que están hace unos días hospedados una pareja que no son oriundas de Paraná, se dice que son de misiones, y que estaban ofreciendo el departamento que alquilaban por internet para subalquilarlo y pedían que se abone 41.000 pesos. Eso lo hacían a través de las redes sociales. Cuando el dueño se entera de esta situación, gracias a que un conocido puede acceder a esta publicación, bueno, la persona propietaria del departamento se acerca aquí, antes llama a la policía e intenta ingresar al departamento en donde se encontraba esta pareja. Y sucede que el hombre de esta pareja decide huir, se escapa por los techos, sale por la puerta de ingreso y se retira por los techos laterales. Aquí hay una construcción, una obra en construcción, un edificio que está a medio hacer, y esta persona logra escaparse trepándose por los techos, y la policía no logra atraparlo. Sin embargo, la mujer sí quedó, hasta el momento está demorada en el interior del departamento, en donde se están realizando las entrevistas de rigor en esta circunstancia, para conocer y esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió. 14 grados 8 décimas, la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná, según lo que se está anticipando para el resto de esta noche, se está previendo cielo totalmente despejado, viento que sopla del sector sudeste a 3 kilómetros a la hora, 49% la humedad. Mañana, miércoles, se espera una mínima de 8 grados y máxima de 24 grados. Atención porque en las primeras horas, durante la madrugada y la mañana, se advierte que podrían generarse bancos de neblina, habrá presencia de neblina y es por eso que se puede dificultar la visibilidad, luego el cielo se presentará mayormente nublado durante el resto de la jornada. El jueves, jornada similar en cuanto a los valores térmicos, mínima de 8, máxima de 24 grados, pero ya con una jornada totalmente despejada, muy buenas condiciones climáticas. Y el viernes empieza nuevamente a subir el termómetro, se anuncia mínima de 9, máxima de 26 grados, con un comienzo ventoso el día viernes, dando así la bienvenida a un fin de semana con temperaturas bastante altas, máximas que podrían llegar hasta los 28 grados. Bueno, acerca de la primavera. Sí, estamos cerquita. Ahí no más. Casi a una semana. Muy bien. Hacemos una nueva pausa en esta edición de Noticias y ya venimos con más información. Muchachos, buenas tardes. Vamos a pasar a requisar el vehículo. ¿Tiene algo que los comprometa? Que me comprometa. Tengo porro, tengo queta, tengo metanfetamina y tengo un par de minacheta. Tengo vino, tengo pepa, en el bolsa hay anfeta y no revise la guantera que se te va a lo careta. Tengo cristales G5 y un par de 512. Traje maconía de Cali que cuando la miras tose. Tengo tanto en efectivo que hago que tu mina pose y ojalá no se enamore porque no te reconoce. ¡Eh! En PlastiLux puedes encontrar termotanques, multigas y eléctricos. Además, contamos con califones a gas. PlastiLux. Ciudad del Mueble, el confort en tu hogar. Renová todo, inmuebles cálidos. Lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble, Showroom, Avenida Almafuerte 1065. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. Hacemos productos frescos con el mayor esfuerzo en cada una de las panaderías para seguir ofreciendo el mejor producto artesanal para todos los entrerrianos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta, desconociendo su procedencia y no cumpliendo con las normas de sanidad. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos. El color del calor de tu casa. El color de tu familia. El color de la pasión. El color de los argentinos. El color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color. Pindamos con Vox. María Eugenia Vergara, abogada. Jubilaciones y pensiones. Sucesiones. Reclamos laborales. Accidentes de tránsito. Contratos de locación. Amparos. 25 de mayo 675. Teléfono 343-154-060-200. Destacados de la semana. Destacados de la semana. Se inauguró la obra vial Bóbril El Solar que contribuirá al desarrollo socioproductivo de la zona. Consistió en el enripiado de más de 40 kilómetros vinculando las rutas nacionales 127 y 12. Además, se construyó un nuevo puente sobre el Arroyo Carrasco y el acceso a Colonia Carrasco. La provincia fomenta políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. El gobernador entregó un aporte al Centro de Jubilados de Valle María que permitirá la compra de un inmueble lindero para el desarrollo de actividades sociales. Entre Ríos y Uruguay se unen para impulsar la producción de cáñamo y cannabis medicinal. Autoridades de ambos países y especialistas intercambiaron experiencias y destacaron el potencial de esa industria en la región. Es una oportunidad para el norte entrerriano poder lograr plantar e industrializar el cáñamo que en un 100% se exporta. Se exporta a países como Canadá y otros países de Europa que es muy requerido y representa una gran oportunidad productiva. Gobierno de Entre Ríos. InfoCiudad. Esfuerzo compartido. Se pavimentan calles en barrio Amaneceres del Seminario. Una demanda de los vecinos desde hace muchos años. Programa Separá. Continúa la separación de residuos en el macrocentro y la difusión en escuelas y domicilios. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Centro Odontológico Williams. Última tecnología digital aplicada a la estética dental. Coronas y carillas en una única sesión. Blanqueamiento láser. Echagüe 597. Más de 50 años de trayectoria. Se realizan desde el lunes los Juegos Deportivos Universitarios. En el día de hoy se realizó la presentación inaugural en la sede del Plumazo. Cuenta con la participación de 1.500 estudiantes de la región centro y se va a extender hasta el próximo jueves. Al margen de lo deportivo, fundamentalmente es un encuentro de camaradería de nuestros y de nuestras estudiantes universitarios de toda la región centro. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Un orgullo recibir más de 2.000 atletas de estas universidades, de este rincón del país. En un torneo que además, bueno, luego los ganadores tienen la posibilidad de participar en las finales que se realizan a nivel nacional. La verdad que orgullosos de la organización, orgullosos de la colaboración que hemos recibido, defendemos y propiciamos este tipo de actividades que vuelven a transformar en política pública el deporte universitario en este caso. Sí, porque si bien muchos tienen un recorrido deportivo, otros tal vez se ven invitados por este tipo de jornadas a retomar, tal vez algún deporte que quede en el tiempo o involucrarse un poco más con la vida deportiva. Sí, nosotros quienes transitamos la vida universitaria y sobre todo la de la universidad pública, sabemos que apostamos y confiamos y trabajamos para una formación integral de nuestros estudiantes. Y esa formación integral pasa no solamente por lo académico, pasa no solamente por las actividades de investigación, pasa no solamente por el compromiso con el territorio a través de las actividades de extensión, sino que también se complementa con el deporte. Con alumnos que tengan una vida sana y que esa vida sana viene de hábitos saludables en lo físico y también en lo alimenticio. Y en eso la Universidad Nacional de Entre Ríos en particular viene trabajando, pero también las universidades que hoy participan y que nos acompañan de la región centro también lo hacen. Lo último que destaco es que el cuidado de la organización también tiene que ver con que son momentos únicos en la vida de estos jóvenes, como este torneo o este viaje que muchos han emprendido a Paraná. Sí, además esto tiene un aditamento especial y que es que hace dos años que no podíamos hacer los juegos producto de la pandemia. Los últimos habían sido en el 2019 en la ciudad de Santa Fe y que hoy tengamos en Paraná más de 2.000 jóvenes disfrutando de esto, no es un hecho menor, es un hecho que revaloriza nuestra región, nuestra provincia, nuestra ciudad. Buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde son ustedes? Representamos a la UNS, yo soy de La Pampa. En este caso formando parte de los Juegos Universitarios, ¿tienes por primera vez? Porque hace un tiempo no se desarrollaba. Sí, así es, es mi primera vez desde, bueno, todo el parate de la pandemia y todo, así que sí. ¿Qué deporte? Humboldt, con la UNS masculino. No solo deporte, sino también un encuentro. Muchos entienden que lo social es lo que viene también siendo protagonista de este encuentro. Claro, vos podés pensar que venimos dos años de parate, tanto deportivo como social, educativo, y esto muestra, aparte de la gente que quiere competir y todo, es un lindo punto de reunión, de compartir cosas con gente, y más que haciendo los deportes que a uno le gusta, uno quiere. ¿Dónde son? De Córdoba, Río Cuarto, Córdoba. Se ha minado de cordobeses para... ¿Cómo? Se ha minado de cordobeses. Está lleno de la ciudad de Paraná de cordobeses, estamos para competir. ¿Qué deporte ustedes? Tenis de mesa. Ah, muy bien. ¿Y cómo están en esto? Bien, bien, mañana jugamos, así que, bueno, venimos de los últimos dos cursos, somos campeones, así que vamos por el tricampeonato. Son un montón de deportes. Fútbol, básquet, rugby, ¿ahora ustedes me suman tenis de mesa? Así es, sí, está handball, atletismo, natación, pero bueno, nosotros vamos a ir a defender el título de tenis de mesa. Bueno, y una oportunidad única para vivir eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que es una experiencia hermosa y de poder compartir con el resto de la delegación, es una sensación muy linda. La comunidad educativa de la escuela del puerto, la escuela número 100, se encuentra muy preocupada debido a la presencia de líquidos cloacales en un sector que demandó que se suspendan las actividades, al menos parcialmente, y están evaluando justamente cómo proseguir debido a que el olor nauseabundo es insoportable. Lamentablemente, desde ayer lunes, a primera hora, nos encontramos con que tenemos inundado gran parte del plasión deportivo con líquidos cloacales. Y bueno, como todo eso lo saben, es un foco infeccioso para nuestros estudiantes, y bueno, estamos evaluando cómo seguimos, si suspendemos las actividades, porque ayer tampoco hemos tenido respuesta ni de parte de la municipalidad ni de obras sanitarias, se puede ver cómo entran constantemente los líquidos de agua servidas. ¿Pudieron averiguar por qué pasa esto? Porque el edificio es nuevo. Pero la entrada de agua está en una alcantarilla y en un desagüe pluvial. Se nota que ha rebalsado de alguna forma las alcantarillas de las calles, y bueno, ha desbordado y se está entrando por ese desagüe pluvial dentro de nuestro edificio. Es un problema que afecta además a todos los vecinos. Está afectando a gran parte de acá, de esta zona. ¿Debería hacerse cargo la empresa que hizo la escuela, obras sanitarias? ¿A quién le corresponde en primera instancia actuar? Yo diría que primero un organismo público, la municipalidad y obras sanitarias. Y después, bueno, se verán los reclamos pertinentes, diríamos, a la empresa privada que construyó la escuela. ¿Educación física pueden dar? Educación física ya fue suspendida desde ayer. Y esto, bueno, es un foco infeccioso que no cesa de brotar agua, diríamos. Encima estamos a un paso de inaugurar la educación profesional secundaria, que empieza mañana miércoles. Y bueno, y ante esta situación, nos vemos en una encrucijada como directivos para saber qué medidas tomar y qué es lo que vamos a hacer. Mira, ayer a las 8 de la mañana, teníamos una reunión acá pactada por los de escuela profesional secundaria, que empieza mañana, como decía el regente, con la gente de dirección de técnica y la supervisora. La supervisora justo vino, le mostramos, hizo un video y tengo entendido que se lo pasó a la directora departamental. O sea, los reclamos, o por lo menos ellos saben de nuestra inquietud y lo que está pasando acá en esta situación. La situación es urgente, la solución debe llegar urgente. Y la solución tiene que llegar hoy, porque ayer sé que estuvo obra sanitaria trabajando, pero no dio ningún tipo de solución. Sé que los vecinos llamaron al 147, han dicho que está afectando a la escuela. Y bueno, evidentemente a ellos no. No sé si no les importa o no, pero no han podido solucionar el tema. Vamos a tomar contacto nuevamente con el móvil. Nos vamos hasta el estadio Humberto Pietranera de Olimpia. Allí se encuentra Lionel Carlini. Adelante. Exactamente, Seba, aquí estamos viviendo este cotejo, bueno, que se está dando en simultáneo varios a lo largo de la localidad. Fijate que hay una diferencia en el tanteador más que significativa, que ubica local a Olimpia, 25 puntos, 15 arriba del visitante Quique, que llega simplemente a los 10 en esta nueva instancia que está por comenzar. Ustedes están viendo allí en la cancha los jugadores. Recién me destacaban algunos de los que están viendo el partido. Más allá del resultado, Ibar, bien es el apellido que menciono, Ibar, por parte de Quique Elvase, ha tenido una destacada actuación hasta ahora en el partido, más allá de que el resultado ustedes lo vean, ¿no? Es más que significativo, con dos faltas. Acaba de comenzar este nuevo segmento. Y bueno, se está dando el cotejo, como decíamos, de forma simultánea. Estudiantes versus Unión en el Estadio de Estudiantes, que comenzará a la hora 21.45. También en esta fecha 18 se está disputando ciclista versus paracao a la hora 21.30. Está previsto, bueno, ya ha comenzado este enfrentamiento. Y también Sionista versus Talleres, 21.30 comenzó este encuentro. Estamos viendo en vivo y en directo por la pantalla de Canal 11, Olimpia versus Quique. Hasta ahora con una diferencia de 15 puntos sobre que se impone, en este caso, el local. Pero la cosa no está dicha, porque continúa aquí el cotejo. Muchísimas gracias por la información. Está ganando Olimpia en su cancha ante Quique, en el marco de una nueva jornada del torneo local. Y Patronato va en busca de su primera victoria en Avellaneda ante Racing. Está jugando 16 minutos del primer tiempo, aproximadamente. Estela, ¿con quién estás? Bueno, detalles para justamente sumar a lo que estás anoticiando, Sebastián. Muchísimas gracias. Fíjate lo que aconteció. Un grupo de socios del Club Patronato conformaron una agrupación que se llama Primero de Febrero. Y ellos, cuando patrón tiene que jugar de visitante, se dan cita en el quincho del Club Patronato. Todos organizan una choripaneada y están atentos como alumnos al pizarrón, Sebastián. Atentos al partido, en este caso, Patronato Racing. Ariel, bueno, un felicitado. Se han traído todas las banderas, todos los colores, todas las cábalas, todo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Es así? Sí, la intención es que en cada partido de visitante reunirnos acá en el club, invitar al socio que se acerque a compartir con nosotros el partido de visitante y, en otro lugar, apoyar al equipo poniendo nuestro granito de arena, que en este caso es transmitir el partido en vivo. Una organización que hacemos entre todos, que chicos que traen la antena, proyector, otro chico viene, hace asado. Ahí se arma, ahí se arma la hinchada. Para compartir y darle nuestro apoyo al equipo. Es brindarles el corazón a distancia, pero es hacer presencia también. Sí, no, es mostrar, darle vida al club, invitar al socio que se acerque, que participe, que disfrute con nosotros el partido y darle el apoyo al equipo que tanto lo necesita. Ariel casi convierte Racing y casi acá había un colapso. Estamos sufriendo, pero hasta ahora el equipo viene demostrando y esperamos que el resultado nos acompañe y salvarnos y seguir en primera, mantener la categoría. Toda la fe, Facundo Saba, eso es estrategia. Sí, sí, tenemos el FIES llega en Facundo y, bueno, desde acá lo apoyamos nosotros con nuestro granito de arena. Ariel, ¿por qué primero de febrero? La agrupación se llama primero de febrero por la fecha de fundación del club. Es una iniciativa que formamos con un grupo de socios, de amigos, que venimos siempre al club de chiquito. Y, bueno, decidimos armar esta agrupación, no política, que la intención es ayudar al club en lo que podamos y, como ve, hacer presencia, invitar al socio, que se acerque, nosotros le ofrecemos el partido en vivo, hacemos el fuego, el choripañada, compartimos entre hinchas y, bueno, apoyar al club en lo que más se pueda. De eso se trata, ¿no? Ser socio de patronato es poner el alma. Sí, es aportar de nuestro lugar, aportar de nuestro lugar. Ariel, bueno, ¿cómo ves el partido? Es álgido, ¿no? Y hoy estamos complicados. Estamos complicados, ¿eh? Atención, Sebastián. Pero hay que tener fe, hay que tener fe, esto es fútbol, una jugada puede cambiar todo, así que... Va por el primer tiempo recién. Va por el primer tiempo y falta mucho. Y, bueno, esperamos ganar y mantener la categoría, que es lo que todos queremos. Ariel, finalmente te liberamos, así podés disfrutar de esta performance en el quincho del Club Patronato. ¿Quién convierte y cuánto? Patronato, hoy le pongo una ficha a Axel Rodríguez. Ah, bueno, vas por Axel. Voy por Axel hoy. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y invitamos al socio al próximo partido de visitante. Saben que nosotros lo vamos a hacer. Publicamos nuestras redes sociales e invitamos a todos los socios que se acerquen a ver el partido con nosotros. ¿Hamburguesas o choristas? Lo que cada uno traiga. Nosotros cocinamos lo que traigan, lo cocinamos y lo compartimos entre todos. Lo que cada uno traiga. Así es la oferta de la agrupación primero de febrero. Quincho del Club Patronato. Bueno, a hinchar por el rojo y negro. Sebastián, por supuesto. Adelante. Claro que sí, Estela. Muchísimas gracias. 24 minutos del primer tiempo. Están igualando 0 a 0. En Avellaneda, Racini, Patronato. Por esta nueva fecha del torneo de la Liga Profesional. Patronato que volverá a jugar como local el próximo martes a las 18 cuando reciba a Rosario Central. Cinco minutos faltan para llegar a las 10 de la noche. Hacemos la última pausa. Ya venimos. No sabés cómo se ensucian las paredes, pero sí cómo cuidarlas. Llegó Decor Krill, la pintura látex lavable con película protectora que permite sacar fácil las manchas de todos los días. Decor Krill, otro gran producto de colorín. El Mega Job encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. En nuestras tres direcciones, Don Bosco, Esquina Grela, Peatonal, San Martín, 665. Atendemos de 8.30 a 12.30 horas. Y en el local central de San Martín, 1233, horario corrido. Juguetería, librería, ferretería, bazar, regalos. Lo que buscas está en Mega Job, hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés. 28 años de presencia nos avalan Mega Job, el multirubro de Paraná. Festeja a lo grande y que no te falte nada. Cotillón, la piñata, el lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo. Peatonal, San Martín, 1141 y Avenida Ramírez, 3185. Si decís cotillón, decís la piñata. Somos ambiente. Conservarlo es cuidar el futuro. Sumamos nuevas áreas naturales protegidas. Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional. Y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques. Trabajamos para conservar el ecosistema. Y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Fuegos Artificiales Paraná. Servicio para toda clase de eventos. Fuegos de interiores y exterior. Alquiler de gas, lanzapapeles, letras, cortinas LED, máquina lanzafuego y mucho más. Bodas, 15 años, eventos empresariales. Encontranos en Perú 234. Cotillón, Fuegos Artificiales Paraná. Aquí empieza tu próxima gran fiesta. Hace más de dos años hablamos con cada gobernador y gobernadora. Y nos comprometimos a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario. Y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Entre Ríos. Avanzando con el dragado del puerto de Diamante. El tendido de fibra óptica del puerto Ibicuy. El tendido de fibra óptica del puerto de Concepción del Uruguay. La reparación del muelle del puerto Márquez. Y hay más proyectos en ejecución. Porque lo dijimos, lo hicimos. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Hoy es martes 13. Es un día y fecha que está asociada con la mala suerte. Hay personas que son escépticas y otras que creen. Bueno. Y para protegerse hay diferentes elementos que se pueden encontrar, por ejemplo, en las santerías. Estuvimos recorriendo una de ellas. Más que nada es un día para estar tranquilo, estar calmo. El martes 13 ya la gente es como que se viene preparando días previos. Entonces ya empieza a preparar sus casas, a armonizarse ellos. Empiezan a quemar incienso, saumerios. Todo lo que sea limpieza y armonización permite que lleguemos a la fecha tranquilos. Es una fecha que, si bien se la relaciona con sucesos que no son tan agradables, un día normal, pero conviene por ahí estar tranquilo y armonizado. ¿Qué es lo que se dice del martes 13? ¿Por qué a algunos le temen? Le temen porque el día 13 y el martes 13 en general está relacionado con hechos que han pasado, que no son del todo agradables, tragedias y ese tipo de cosas, que lo relacionan con que es un día de mala suerte, que está propicio a que te pasen determinadas cosas y demás. Pero en general, si uno está bien, si uno logra su paz y está armonizado, es un día normal como todos. De todos modos, algunos si algo tienen que decidir o algo tienen que hacer, eligen un día antes o un día después. Siempre es conveniente esperar, siempre es conveniente esperar o hacerlo antes o dejar pasar el martes 13 y hacerlo el día después. El Anden, ¿qué ofrece para poder estar un poco más en armonía, para alejar todo mal? Bueno, mirá, nosotros tenemos muchos productos que sirven para todo lo que es armonización, todo lo que es limpieza de casas, limpieza de negocios, inclusive para armonizar en general todo lo que es la familia y demás. Hay inciensos, hay saumerios, incienso de mirra, de lavanda, vienen unos saumerios que ya vienen preparados, que son específicamente para limpieza de casas, para destrabes, para abrir caminos. Dos minutos ya pasan de la hora 22 en la República Argentina, 14 grados ocho décimas la temperatura en este momento en la capital entrerriana, para mañana se anticipa una mañana con mínima de 8 grados y máxima que podría llegar hasta los 24 grados, según lo que se está anticipando, y además se está previendo que puede haber presencia de neblina. ¡Gracias! ¡Gracias!